Cada noche en la caseta municipal se podrá disfrutar de un concierto distinto. A partir de hoy martes, además de la música de orquesta, sobre el escenario, un grupo cantante distinto. Mañana miércoles será Juanlu Montoya. Empezamos con el miércoles, tendremos a Juanlu Montoya. Para los amantes del flamenquito, pues tendremos a Juanlu Montoya, que es un artista que está en auge ahora mismo y pensamos que puede ser de agrado para todos. Muy buenas, soy Juanlu Montoya y a otro vídeo para anunciaros que el 6 de julio voy a estar cantando mis canciones en Estepona. Así que allí nos vemos para pasar una bonita noche de música. Un beso. Pensando en todo tipo de público, se han previsto distintas actuaciones para las noches del jueves y viernes. El jueves sería Dáviles de Novelda, que es un artista que hemos pensado sobre todo en los más jóvenes, ya que él tiene mezclas de reggaetón, de bachata, de flamenco, y entonces hemos pensado los jóvenes para que no digan que no pensamos en ellos, especialmente para ellos. El viernes tendremos un clásico, que creo que bueno, que es fantástico, Los del Río, y con su... hay hecho un poquito de trampa para que me canten un poco la macarena. Hola, soy Antonio y yo Rafael. Los del Río. El 8 de julio estamos en una gran feria. Una de las mejores ferias del mundo, Estepona, ole. Estepona, quita el sentido, te lo dicen los del Río. ¡Viva Estepona! ¡Ay! La noche del sábado será el turno de la cantante Marta Sánchez, que viene a Estepona con su último espectáculo. El sábado tendremos a Marta Sánchez, que bueno, que también creo que es una artista consagrada, que merece la pena de ir a verla. Hola chicos, el próximo día 9 de julio os espero en Estepona. A las 12 de la noche, en la caseta municipal, con mi show Brillar. No me faltéis, ¿eh? Nos vemos allí. La última noche, la del domingo, actuará el grupo La Flaca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!